Un sonado caso de asesinato y la salida del PRI del gobierno municipal luego de varias décadas de gobierno, fueron sin duda dos de los sucesos más relevantes registrados durante este 2015 y que hoy marcan la historia de progreso. A esto se suman también otros sucesos policíacos, deportivos, culturales, artísticos que ahora comentamos en el resumen anual de progresohoy.com. En el mes de enero autoridades marítimas reportaron el encallamiento de un barco pesquero denominado Tío Loncho que según la profepa dañó 43.2 metros cuadrados de roca madre en el arrecife Alacranes. El barco había encallado desde el pasado 25 de diciembre de 2014 en el área natural protegida Parque Nacional Arrecife Alacranes, pero fue hasta días después que inspectores de la profepa en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizaron una visita de inspección al sitio y confirmaron el encallamiento y el daño en el arrecife. Siempre en este mes un caso muy sonado ocurrió en Yovain donde seguidores de una secta religiosa se encerraron para esperar la llegada del fin del mundo, la cual nunca llegó. Esto sucedió a miembros de la congregación religiosa Casa de Dios de Venecer que se encerraron en la iglesia a esperar la caída de un meteorito en el mar en la zona costera de Santa Elena, lo que generaría un tsunami que acabaría con el mundo. Esto nunca sucedió. El 5 de enero de este año un grupo de ladrones asaltó las oficinas de telégrafos en Progreso, llevándose un botín de más de 10 mil pesos, según reportaron en ese entonces las autoridades. Los dos sujetos sustrajeron dinero en efectivo de la sucursal de la calle 31 por 7880 en pleno centro de Progreso, a tan solo unos metros del parque principal y de la parroquia para luego darse a la fuga. Este asalto, de acuerdo con nuestros archivos, nunca fue esclarecido. En el mes de febrero, vándalos de este puerto asaltaron la agencia de cervezas La Lupita, ubicada a un costado de la conocida tortillería El Camarón, en la esquina de la calle 94 por 29 de Progreso. En este incidente falleció Don Martín Amaro Canché, encargado del negocio por las lesiones que sufrió por parte de uno de los asaltantes. El lesionado fue atendido en el Centro Médico Americano de Progreso, donde finalmente perdió la vida. En los espectáculos, muchos se quedaron sin ver al cantante Luis Miguel, quien dejó plantados a sus fans la noche del 7 de febrero. Aunque el mismo cantante había dicho que para él el público es lo más importante, esta vez El Sol decepcionó a más de 7000 asistentes al concierto y canceló el evento, pues según dijeron directivos del Coliseo Yucatán, el artista se había emborrachado en su habitación y se negó a actuar. Poco después, voceros del intérprete informaron que el cantante nunca llegó por problemas técnicos de la aeronave que lo llevaría al Coliseo Yucatán. En su último año de gobierno, el entonces alcalde Daniel Zacarías Martínez inició este año una serie de inauguraciones de obras realizadas en su administración. El 21 de febrero, ante decenas de familias de flamboyanes, inauguró la ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario, que tuvo una inversión de cerca de un millón de pesos. A fines de ese mismo mes, el día 29, Daniel Zacarías inauguró las canchas de los parques Morelos y Vicente Guerrero, ofreciendo a los prodiseños una nueva alternativa para la convivencia y la práctica del deporte. En el mes de marzo, uno de los casos más sonados de este año ocurrió el día 6, con el asesinato del conocido pacotillero Julio Solís Paul, popularmente conocido como el Canalla. El crimen ha sido sin duda otra de las noticias del año en progreso y sacudió a todo Yucatán. Fue cometido, según las autoridades, por sicarios al servicio de la mafia vinculada con el tráfico de diésel marino. El comerciante de especies marinas de 42 años de edad, quien según las autoridades era el encargado de comercializar el producto ilícito, fue atacado a balazos por dos sujetos en motocicleta a las puertas de su casa, falleciendo después en un hospital. El caso llevó al arresto de varias personas, incluyendo a los dos autores del crimen, uno de los cuales recibió sentencia de 16 años y 8 meses de cárcel. El caso todavía sigue vigente, según dicen, pues las autoridades continúan con las investigaciones derivadas del crimen. Durante este mes, también fue detenido Víctor Aguirre Garzón, alias El Gordo, quien según la PGR es líder del cártel independiente de Acapulco. Aguirre fue detenido en amplio operativo policíaco que inició en progreso y concluyó en Chelem, en un predio de playa. La PGR informó que el detenido tenía su escondite instalado en este puerto, donde tenía también varios negocios y hasta una marina en la zona turística de Yucalpetén. En el mes de abril, la Profeco aplicó una suspensión a la empresa Autoprogreso por no tener visible el costo de pasaje de niños. Dicha sanción fue aplicada por el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor el día 4 en las instalaciones de la misma terminal. En los asuntos policíacos, el juzgado tercero de control con sede en progreso sentenció a tres meses de prisión a Reyes Jesús Alonso Ocho, mejor conocido como el Tocanalgas, quien intentó violar a una menor de edad en progreso. La sentencia fue baja porque el sujeto solicitó un procedimiento abreviado a cambio de aceptar su culpa. De esta forma, no fue castigado severamente y la juez de control, Georgina Domínguez Zapata, lo condenó a un delito mucho menor. El Tocanalgas, como se sabe, se ha metido también en otros problemas en la vecina comisaría de Chuchulú Puerto, donde radica. En materia de salud, un momento histórico se vivió en la medicina de Yucatán y todo el sureste al realizarse en Mérida el primer trasplante de hígado de manera exitosa a un hombre de 47 años de edad, vecino de Quintana Roo. Fue intervenido en el Centro Médico de las Américas. Este mes se registró un nuevo récord histórico de calor en Mérida al llegar los termómetros a 43.6 grados a la sombra. Fue un domingo 26 de abril a las 4 de la tarde, rompiendo así la marca histórica de 43.5 grados registrado el 27 de mayo de 2009. En el mes de mayo entró en funcionamiento la nueva funeraria municipal Amparo, operada por el Ayuntamiento de Progreso para la gente de escasos recursos económicos. La funeraria municipal se ubica en la calle 31A entre 110 y 112 en la colonia Vicente Guerrero, en el costado norte del Cementerio General, en el poniente del puerto. La funeraria ofrece hasta la fecha servicios de ataúd, sala de velaciones, servicio de cafetería, sillas y traslado al cementerio, todo totalmente gratis. Durante este mes se recordó también el caso del joven meridiano que murió electrocutado en el hotel Embajadores del Mar en Progreso. A más de un año de la muerte, sus padres exigieron justicia y gracias a un amparo federal que les otorgaron, el caso sería reabierto con el fin de que la Fiscalía General del Estado castigue a los responsables. El joven meridiano de 18 años falleció electrocutado un 22 de abril de 2014 en el mencionado hotel, ubicado en la calle 64 por 21 y 23 a una cuadra del malecón. El accidente ocurrió al parecer cuando el joven tocó algún objeto, pared o cable que hizo que se electrocutara. Familiares de José Guillermo responsabilizaron en ese entonces a la actual diputada local y exfiscal yucateca Celia Rivas Rodríguez de no aplicar la ley en aparente protección al entonces dueño del hotel Héctor Navarrete Muñoz, director de aeropuertos regionales del Grupo Azur. También en mayo, don Santiago Blanco celebró 104 años de vida como uno de los vecinos más longevos de esta ciudad. Don Santiago dijo que la clave para vivir tantos años es cuidarse, llevar una vida tranquila, consumir alimentos sanos, dormir temprano como parte de su secreto para la longevidad. En el mes de junio se supo de la designación del nuevo arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. El nuevo prelado originario de Monterrey fue designado en sustitución de Monseñor Emilio Carlos Berlí Belaguzaram, quien presentó su renuncia tras cumplir 75 años de edad. Por otra parte, tres de los ocho trabajadores que fueron despedidos del Centro de Salud de Progreso tras el supuesto escándalo de la orgifiesta ocurrido un año antes en el interior del consultorio número 5, pidieron limpiar sus nombres ante la sociedad y aseguraron que tras larga lucha jurídica, ganaron un juicio laboral al gobierno del estado, por lo que serán reinstalados en sus trabajos y se les pagarán sus salarios caídos. En este mes de junio, la noticia más importante fue sin duda el triunfo de José Isabel Cortés Góngora en las elecciones del domingo 7 de junio, en histórica jornada electoral donde el candidato del partido Nueva Alianza acabó con 69 años de historia de gobiernos priistas, pues el PRI desde su fundación en 1946 nunca había perdido en este puerto. La madrugada del jueves 11 de junio, José Cortés se convirtió en alcalde electo de progreso tras recibir su constancia de mayoría y validez en el Consejo Municipal Electoral del IEPAC. El candidato del panel PT-PRD obtuvo 10.121 votos, un 43.1% de la votación, frente a 8.639 votos, un 36.79% de la votación del PRI. En el mes de julio, continuaron los problemas por la instalación de una gasolinera del Grupo Megasur en el poniente del puerto. Aproximadamente 100 personas encapuchadas tomaron durante la madrugada las instalaciones de la nueva gasolinera en la colonia Juan Montalvo para evitar la presencia de vecinos que se oponen a la construcción de la obra. Poco después, la gasolinera fue clausurada por no contar con permisos federales y hasta la fecha permanece cerrada. Por otra parte, el actor de telenovelas argentino Sebastián Rulli realizó una visita sorpresa al puerto de progreso para acudir a realizar unos trámites de un terreno de su propiedad. La visita la realizó en el Palacio Municipal de Progreso, donde las secretarias empleados no desaprovecharon el momento para tomarse fotos con el conocido actor. En el último día de este mes, se realizó el concierto Jazz en el mar en las instalaciones de la terminal de cruceros del puerto de altura de progreso. Los cantantes Calimba, La Furcade y Juan Pablo Manzanero deleitaron a todos los asistentes con sus interpretaciones. En el mes de agosto, vecinos de la colonia Feliciano Canul Reyes pidieron un alto a la inseguridad en la colonia. Estos vecinos bloquearon la calle 96 por 39 y 41 en protesta por la inseguridad que predomina en el rumbo y donde precisamente fue acuchillado don Jorge Burgos, conocido panadero del puerto. Los vecinos bloquearon dos calles de la zona para exigir justicia y mayor vigilancia ante la presencia de vándalos. Este mes, también se inició el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Progreso. Funcionarios entrantes y salientes iniciaron este protocolo de cara a la toma de posesión de la administración 2015-2018. A finales de agosto, el entonces alcalde Daniel Zacarías Martínez rindió su tercer y último informe de gobierno. Bajo el lema de Tercer Informe del Progreso, el edil presentó los principales logros de su gestión y destacó que deja un ayuntamiento con cero deudas y con sólidas bases para continuar el desarrollo en beneficio de todos los progreseños. En los primeros minutos del martes 1 de septiembre y luego de rendir protesta junto con los integrantes de su cabildo, José Isabel Cortés Góngora se convirtió en presidente municipal de esta ciudad y puerto, el primer alcalde abanderado del panal PT-PRD que llega al poder tras desbancar al PRI en histórica elección. Ante el representante del gobernador de Yucatán, David Alpizar Carrillo, autoridades, invitados y ciudadanos que esperaron unas tres horas para ver la toma de protesta del edil, el nuevo alcalde de Progreso se comprometió a trabajar en pro de los progreseños y destacó como su lema la frase, la comunidad es primero. Este mes también se pusieron en evidencia graves anomalías en el nuevo viaducto alterno del puerto de Progreso, pues aun cuando no se termina su construcción, el viaducto registra ya serios desperfectos de estructura, numerosas columnas se inclinaron o se desplomaron, bases de concreto ya tienen reparaciones y buena parte de ellas presentan problemas de oxidación. Especialistas señalaron que este desplome no se trata de diseño, es evidente que hay errores de construcción, el viaducto tiene desplomes, reiteró el ingeniero José Luis Torres Ortiz, maestro emérito de la Facultad de Ingeniería Civil de la UAD. Otra noticia que sonó este mes fue la captura de una gran cherna de unos 200 kilos de peso y 1.60 de largo, descargada en los muelles del puerto de abrigo de Yucalpetem. Tripulantes de la embarcación Fresh Co-Grouper fueron los afortunados pescadores que capturaron esta gran especie frente a las costas yucatecas y que sorprendió a más de uno en los muelles. Este mes, el puerto de progreso también se conectó con los mares del mundo gracias a las sesiones realizadas por la Administración Portuaria Integral de Progreso y la Fundación Española Philippe Cousteau que inauguró tres esculturas en la terminal intermedia del puerto de progreso. Con un animado y concurrido evento realizado en el Palacio Municipal, numerosos progreseños celebraron la independencia de México y gritaron ¡Viva México! Encabezados por el alcalde José Cortés Góngora, el Edil dio su primer grito de dolores alrededor de las 11 de la noche desde el balcón central del Palacio Municipal. En el mes de octubre, se desató la polémica en torno al sueldo del alcalde de progreso José Cortés, quien dijo a los medios de comunicación que ganaba $34,000 y algo a la quincena. El Edil reconoció que tiene un sueldo de poco más de $34,000 pesos a la quincena, unos $70,000 pesos mensuales, pero señaló que ese sueldo que marca el tabulador era el mismo que ganaba el alcalde Daniel Zacarías, quien en su momento afirmó que no cobró ni un peso del erario público. Poco después de las confusiones, el alcalde aclaró en dos ocasiones y precisó que en realidad su sueldo mensual era de $34,000 pesos. Este mes también, madres de familia de la secundaria Benito Juárez García realizaron una protesta vespertina a las puertas del plantel en medio de una ceremonia para oficializar el nombre de la escuela Elvia Carrillo Puerto que funciona en ese mismo plantel. Las madres de familia protestaron a las afueras del edificio debido a que las instalaciones están en mal estado y tienen años sin recibir atención. Semanas después, autoridades educativas realizaron una visita al lugar y más tarde se iniciaron los trabajos de mantenimiento. Llegó a progreso también el buque Esperanza de la agrupación ambientalista Greenpeace como parte de su campaña contra la contaminación del agua. La embarcación, que es la más grande que tiene esta organización, fue construida en Polonia en 1984 y además de recibir la visita de varios medios de comunicación, también fue visitada por el gobernador Rolando Zapata Bello. En medio de numerosas anomalías y evidente desorganización por parte del ayuntamiento, el domingo 8 de noviembre se realizaron las elecciones en las comisarías de progreso con excepción de Chuchulú Puerto, la comisaría más grande donde los ciudadanos determinaron cerrar los centros de votación ante la falta de garantías. Por otra parte, con 80 años de historia, la imprenta Nadal y sucesores, ubicada en el centro de la ciudad, cerró sus puertas para siempre. Dirigida hasta sus últimos días por Rafael Nadal Silva, la imprenta fue la más grande del puerto durante 8 décadas. Comenzó a funcionar en el centro de la ciudad y terminó sus días en un predio de la calle 80 por 23 y 25. Este mes también se realizó, con la participación de numerosos niños, el desfile infantil revolucionario. 1,751 niños de 21 planteles participaron en este desfile cívico. El recorrido llamó mucho la atención por la numerosa participación de padres y niños. Este mes también la Gendarmería Federal realizó amplio despliegue en progreso como parte de sus trabajos de proximidad social y presencia en el puerto. Los agentes federales arribaron a diversos puntos procedentes de Mérida, donde a partir de este mes ya cuentan con una base fija y de trabajo permanente con más de 300 elementos. También este mes, el gobernador Rolando Zapata Bello anunció que a partir del 1 de enero de 2016 se eliminará, sin excepción alguna, el impuesto de pago de la tenencia vehicular, medida asumida según dijo, con suma responsabilidad financiera para dinamizar la economía, mantener la seguridad y la paz social de los yucatecos. En el mes de diciembre, en un hecho que no deja de ser histórico, pero al mismo tiempo considerado como algo normal por estos tiempos políticos que se viven en progreso, el alcalde José Isabel Cortés Góngora, emanado del partido Nueva Alianza, entregó nombramientos a seis nuevos comisarios priistas que fueron electos en sus respectivas comunidades para ser las autoridades auxiliares de la comuna. Los nuevos comisarios designados fueron Israel de Jesús Cahuich Canché de San Ignacio, Gerardo Lira Canché de Chelem, Irma Noemí del Río Canul de Flamboyanes, María Elena Figueroa León de Chuchulú, Gilberto Isaías Pech Castro de Chuburná y Santos Raúl Navarro Escamilla de Paraíso. Por otra parte, un nutrido grupo de padres de familia de la primaria maniobras marítimas protestó a las puertas del plantel para exigir mantenimiento a las instalaciones escolares. Según dijeron, la escuela lleva muchos años sin recibir atención. Exigieron al gobierno del estado y a la Secretaría de Educación el mantenimiento urgente de las instalaciones. Luego de reuniones realizadas entre los padres de familia y la Secretaría de Educación, se iniciaron los trabajos de mantenimiento que deben de concluir en los primeros meses de 2016. El alcalde José Cortés Góngora rindió el informe de sus primeros 100 días de trabajo al frente de la Administración Municipal de este puerto. El edil nuevamente reiteró su compromiso de trabajo ante los progreseños. Un incendio registrado el jueves 24 en un predio de este puerto movilizó a policías y bomberos. A raíz del siniestro, hubo cinco personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital. Aún hay dos personas que se encuentran en estado muy delicado.